¡Oh! ¡Sale, salero! Por llegar a esto, a cambiar el técnico, un nuevo escenario, ahora estamos con Héctor, con Miguel y no pensamos nada más que en revertir la situación, ganar este fin de semana y poder, bueno, por primera vez en el campeonato poder ganar dos fechas seguidas y por ahí empezar a meternos de a poco en el grupo de adelante que es el objetivo que nos planteamos, llegar a la liguilla y para eso obviamente nos quedan siete fechas, para nosotros siete finales. Lo importante ahora del momento que estamos viviendo es un poco como grupo, unirnos más que nunca, entre todo hacer que esto empiece a salir a flote, sabemos que de repente los partidos sobre todo por resultados adversos decaemos, nos cuesta mucho salir del momento y por ahí hemos perdido partidos que teníamos relativamente tranquilos y la responsabilidad de todo, obviamente hay jugadores que llevan más tiempo, que un poco tienen que llevar la batuta y en eso creo que podemos ser importantes. Hoy en día Colocoro necesita eso, necesita salir de este momento y para eso hay que empezar desde los entrenamientos hasta el día de partidos a tratar un poco de cambiar la manera que a veces se giran los partidos, partidos que tenemos que ganar, hoy en día tenemos que ganarlos sí o sí y por eso nos planteamos ya a partir de este domingo el desafío del desafío de ya no dejar más puntos y jugar estas siete partidos que tienen. Creo que hoy en día y por lo que se ve un poco ya empezó el cambio, se empezó con ordenar un poco los estatutos del club, se trajo a Arturo Salado un poco para ordenar el tema y creo que sacando un poco el tema deportivo que por ahí no se dio la mejor manera por los resultados, el club está tratando de hacer obviamente un proyecto que es lo que hoy en día puede sacar un equipo como Colocoro, un equipo que un poco ha caído en esto, la presión cada vez mayor, nos cuesta mucho obviamente salir del momento por lo que genera el ambiente, perder un partido, perder un partido obviamente se está haciendo cada vez más complicado el día a día, por eso yo creo que el tema hoy en día es ordenarse, empezar un poco desde los inicios y obviamente que los triunfos pueden ayudar a saldar esto y un poco a calmar los ánimos y esperar que al mediano o largo plazo obviamente creo que todo lo tenemos claro que luego va a salir adelante. Entonces que Gustavo obviamente tenía su forma, él hablaba con nosotros pero de una manera no tan seguida, él se dirigía a nosotros cuando era necesario, él nos hablaba mucho mientras hacíamos los trabajos tácticos y un poco por ahí se basaba su forma de manejar al grupo y Héctor y Miguel son de comunicarse mucho con los jugadores, ellos fueron jugadores hace poco, entonces todavía tienen un poco eso de la relación muy cercana con nosotros, lo que pasa es que él un poco empezó el campeonato, no se dieron resultados, la presión del momento de la gente fue cada vez mayor, ya obviamente habían partido que eran los 20 minutos, ya la presión del público era bastante grande, no era fácil jugar y siempre esto del cambio un poco de técnico que nos ha tocado, descomprime el ambiente, un poco esperamos que también con la subida de Tito, de Miguel, que son gente identificada con el club, el mismo hincha, la misma gente, se identifique con ellos, esperemos que este domingo los venga a apoyar a ellos, nos venga a apoyar a nosotros y que cosa más linda sería que encontrarnos con el domingo un estadio con mucha gente y nosotros poder entregar un triunfo que no necesitamos de esa otra manera. Ojalá obviamente ellos tengan la oportunidad, también por lo que los conozco, por lo buena gente que son, porque ellos conocen muy bien al club, pero sabemos que hoy en día lo que necesita con lo conozco es el resultado y necesita triunfo y para eso no sabemos cuánto irán a estar, ojalá, ojalá por ellos poder estar mucho tiempo y se les dé la oportunidad, pero como te dije, hoy en día se necesita ganar y las decisiones van a venir de arriba de quién es el más indicado para eso. ¡Oh, oh, oh! ¡Sale, sale!